Ante la situación que se encuentra el país sobre la pandemia del COVID-19, al gobierno no le va a quedar de otra que decretar cuarentena. Así lo dio a conocer Vicente Santamaría de la Plataforma Multisectorial de la Díazpora Global Nicaragüense. A la altura en que nos encontramos estamos en un problema bastante serio. Creo que urgentemente el gobierno tiene que tomar con seriedad el caso, llamar si es necesario a una cuarentena y al país en donde se integre inclusive el empresariado, a la misma que se integre todos los actores para poder paliar y disminuir el golpe, el impacto de la pandemia en Nicaragua. ¿Cada día los contagios podrían estar incrementando? Y no solamente los contagios se están incrementando, sino que también las muertes se están incrementando. Y son muertes silenciosas porque hay unas que se reportan, hay otras que no sabemos siquiera qué es lo que pasó con ellos. Un tema ahorita que está al día es el mercado oriental, un ejemplo. El mercado oriental hay una gran cantidad de personas a las cuales se están infestando a diario y que han estado falleciendo, algunos, según comerciantes, estaban expresando el día de hoy y, sin embargo, no se ha tomado una medida especial con el mercado. Porque las medidas no solamente tienen que ser hacer la limpieza y andar fumigando, sino que también tiene que haber una medida sanitaria con las personas que están visitando el mercado mismo. También eso es algo que debería estar haciendo ahorita la Asamblea Nacional, en vez de estar produciendo leyes de otro tipo, reformas electorales, y es estar concentrado en el tema de ver cómo se hace un decreto para buscar los recursos que nos pueda dar como país la posibilidad de disminuir la pandemia. Santa María también se refirió a los nicaragüenses que han sido devueltos de las fronteras por presentar coronavirus. Ahí se demuestra realmente la irresponsabilidad de parte del gobierno, y de parte de las instituciones encargadas, porque nosotros tenemos como plataforma multisectorial de unidad aproximadamente dos meses de estar advirtiendo sobre esto. De la problemática en frontera, de la forma en cómo se deberían de atender a nuestros concidadanos cuando van a pasar frontera, de toda la actividad preventiva que se tendría que estar ejecutando en materia de salud para poder detectar y rechazar los focos posibles que se den en frontera. Porque recordemos también que no solo los nicaragüenses son los que pasan por la frontera, pasan hermanos camioneros que vienen trasladando carga centroamericana y sin embargo pasan por el territorio nacional, se estacionan en la gasolinera, se bajan a comprar, tocan algo, tal vez vienen contaminados y contaminan el resto de personas. Igualmente se sientan en los comedores nuestros en el país, contaminan un espacio o están hablando con alguien y lo contaminan y ese virus queda aquí en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.